Hola, hola amigos bávaros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a otro video de este su canal Super Bayer, aquí su amigo Ricardo saludándoles y me encuentro acá para traerles nuestro resumen mundialista, nuestro segmento mundialista Rafa, encantar con las acciones del juego 3 y juego 4 de los octavos de final de, iba a decir la UEFA Champions League, la costumbre del mundial de Qatar 2022, tuvimos dos grandes encuentros, pero antes de hablar acerca de ellos pues siempre la invitación es esa, si les gusta el Bayern de Múnich, si les gusta la selección alemana que ya está eliminada, quieren escuchar un poquito acerca de lo que está sucediendo en el mundial de Qatar 2022 y alguna que otra cosita más por ahí, pues llegaron al lugar indicado, los invitamos a que nos apoyen, suscribiéndose a nuestro canal, activando esa campanita para que cuando subamos un video nuevo no se lo pierdan, déjenos sus comentarios, déjenos sus buenos me gusta, compártanos, todo eso nos motiva muchísimo a seguir adelante. Y bien, pues siguiendo con nuestro segmento mundialista Rafa, encantar pues tuvimos el partido del día de hoy donde la selección de Francia, donde se encuentran nuestros jugadores Dayot, Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard y Lucas Hernández, vencieron a la Polonia de Robert Lewandowski, el antiguo jugador de nuestro equipo, por un gran partido, un buen marcador 3 a 1, categórico triunfo de los galos, en donde el goleador Oliver Giroud anotó el primer tanto para los franceses al minuto cuarenta y cuatro, y Kylian Mbappé hizo un cento doblete de golazos, el primero marcado al minuto setenta y cuatro, y el segundo marcado al minuto noventa más uno. El descuento para los polacos llegó de parte de, por supuesto, el goleador de ellos, Robert Lewandowski, con un penal anotado al minuto noventa más nueve. Si nos vamos a las alineaciones de los galos, pues tenemos que destacar que de los jugadores de nuestro Bayern de Múnich, Dayot, Upamecano, fue parte del once inicial y tuvo bien, pero bien marcado a Robert Lewandowski, lo tuvo cheque durante todo el partido, y en cuanto a los otros jugadores, pues sabemos que Lucas Hernández se encuentra lesionado, y Benjamin Pavard no vio acción, pero Kingsley Coman sí tuvo la oportunidad de participar los últimos catorce minutos del partido. Este, esperamos que a nuestros jugadores se le puedan dar más minutos, que los jugadores de nuestro Bayern de Múnich puedan ver más acción, aprovechando, pues que tienen la oportunidad de seguir con vida en este Mundial de Qatar dos mil veintidós. Y el otro juego que nos concierne, el que vamos a mencionar rápidamente, es el Inglaterra tres, Senegal cero. El equipo de los tres leones de la rosa comenzó ganando este partido con un gol anotado por Jordan Henderson al minuto treinta y ocho, luego Harry Kane hacía el segundo gol al minuto cuarenta y cinco más tres, y finalmente Bukayo Sacco al minuto cincuenta y siete, pone el clavo en el el último clavo en ese ataúd, y elimina así a la selección de nuestro Sadio Mane. Qué pena por Sadio Mane, que su selección llegó a octavos, pero él no pudo estar ahí para contribuir con su equipo. Así que esos fueron los dos encuentros del día de hoy, Francia que le gana categóricamente a Polonia tres por uno, e Inglaterra que le gana a Senegal tres por cero, y vaya partido que vamos a tener el día sábado por los cuartos de final, y es que Inglaterra y Francia se van a medir, va a ser un duelo de poder a poder, dos candidatazos serios al título de campeón del mundo se estarán enfrentando, y por supuesto cuando llegue el momento pues vamos a estar presentando nuestro resumen y nuestro análisis acerca de este gran encuentro, y nos vamos a las acciones para el día de mañana, y es que los equipos asiáticos que están participando en estos octavos de final, mañana tendrán los dos una prueba de fuego para demostrar que no están ahí por casualidad, y es que a las nueve de la mañana hora de Honduras, Japón se enfrenta a Croacia, el equipo nipón, pues tendrá que dar la pelea contra el actual subcampeón del mundo, y demostrar que su pase a la siguiente fase de este mundial no fue casualidad dejando atrás, o venciendo mejor dicho a España, y eliminando a Alemania, y en el otro duelo del día de mañana a la una de la tarde, la pentacampeona del mundo recibe a Corea del Sur, como les digo, prueba de fuego para los asiáticos, duelos muy difíciles especialmente para los surcoreanos, vamos a ver si están a la altura del reto, y por supuesto aquí, en su canal Super Firebox, les vamos a traer nuestro resumen de lo que suceda en estos encuentros, y bueno, pues estos resúmenes son cortos, así, esta participación ha sido corta, tristemente pues Alemania, que era nuestro fuerte, ha quedado, ha caído eliminada, así que les agradecemos su tiempo, les agradecemos su participación, tomarse minutos de su tiempo para escucharnos, y bueno, como les dije al inicio, si les gusta el contenido que hacemos, nos apoyaría muchísimo, pero muchísimo, suscribiéndose a nuestro canal, activando esa campanita, para que cuando les caiga, o cuando hagamos un vídeo nuevo, les caiga la notificación, y no se pierda nada de eso, compártanos, déjenos un me gusta, coméntenos, todo eso de verdad, nos apoya mucho, pero mucho a seguir adelante. Pásense por la descripción hasta nuestras redes sociales, para que nos puedan seguir, es importantísimo el formulario de la descripción, para que también puedan inscribirse a nuestro fan club oficial. Bueno, sin más que decirles, sin más que agregar, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pórtense bien, y a seguir disfrutando del mundial. Mía San Mía.